Seguimos en los ayunos informales y Paula va a presentar ya nuestro siguiente entrevistado. Sí, como decía Leo antes de ir a la tanda, estamos hablando del exdiputado frenteamplista Darío Pérez, que se alejó de la política hace dos años, que fue muy crítico con el Frente Amplio, un partido que perteneció durante más de dos décadas en entrevista con el diario El País. Ha dicho, por ejemplo, que se sintió destratado en el Frente Amplio. Pero después de que se fue, el intendente actual de Maldonado, Enrique Antía, le propuso volver de alguna forma, por ejemplo, dijo que era un desperdicio, que dejara la política. Sobre ese y otros temas, además del brazalete que lleva puesto el día de hoy, vamos a hablar con el exdiputado Darío Pérez. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bienvenido. ¿Qué tal? Mil disculpas, pero no fue de Aragane. No, no, no. Me levanté temprano, pero la entrada era bravo. No hay problema, tenemos tiempo. Bueno, empezamos por el brazalete, que es un apoyo a la situación. Es un mínimo homenaje a un pueblo sufriente. Que no es el único que hay en el mundo, porque están los yemeníes, la gente se olvida, los palestinos, los kurdos, los sirios. Pero esto me hizo indignar por la inicial pobre respuesta que tuvo Occidente con respecto a un atropello de este tipo. Hipócrita también, porque te pongo sanciones, pero no para el gas, o para la energía, o para... Y también algunas otras hipocresías que han habido por América Latina y apoyos que ha tenido el gobierno ruso. Hablando de Venezuela, por ejemplo. Como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua. Algunas cosas, algunos comunicados que realmente me han hecho confirmar que el mejor paso que podía dar era apartarme del Frente Amplio, como el comunicado ese anodino, la bativa, que no dice lo que tiene que decir, que es una invasión. Me gustaría que la gente lo pudiera leer. Se lo hemos comentado ampliamente. Más o menos es como que yo te digo, suéltame que me estás lastimando el puño. Más o menos, ¿no? Y realmente, para gente que sufrió los efectos de la dictadura de la manera que lo sufrieron muchos en el Frente Amplio, que tenga incapacidad para reconocer quién es un dictador, qué es un gobierno totalitario, y la barbaridad e injusticia de ese tipo, parece que andan perdidos en la noche del tiempo. ¿Por qué le parece que el Frente Amplio tuvo esa declaración? Porque hubo sectores que fueron más duros en la condena, por ejemplo el de Mario Vergara, pero la declaración final del Frente Amplio tuvo como un tono más, no conciliador, pero por lo menos no calificativo. Casi kirchnerista te diría yo, porque más o menos la gente de Cristina, más o menos por lo mismo. Pero si tú miras, ¿quiénes apoyan en América Latina? a Putin, Venezuela, Cuba, Nicaragua, y después miras las loas que le cantan al gobierno cubano, que tiene 800 procesados, ahora por salir a protestar a la calle, entre ellos cuatro menores, o que festejan la pseudoelección que existió en Venezuela, porque a la que concurrió una partecita así del pueblo, entonces tú notas lazos comunicantes. Y si ves cómo está conformada hoy la mayoría dentro del Frente Amplio, queda muy claro, treinta y pico el Partido Comunista, otro treinta y pico el MPP, los sectores moderados han reducido a la sexta potencia. Nos decía antes de la tanda que es la primera vez que está en Montevideo, después de que dejó la banca de diputados. Sí. No había querido volver más a la capital, se había quemado con leche. Me costó mucho, porque el resultado de las elecciones me hizo entrar en un proceso de reflexión profundo, me puse en cuestión una cantidad de cosas, no me arrepiento porque las cosas que hice se les dice con el corazón. Pero al ver los resultados de la elección nacional en el que yo perdí la banca, no por perder la banca, porque derrotas en la vida tengo muchas. sentí que yo no era avalado en mi conducta política por el pueblo frenteamplista, no me lo no, que seguramente les había parecido mal que yo pidiera que Sendik diera un paso al costado, que seguramente les había caído mal que yo pidiera por seguridad, o por evitar la soberbia de los 50 votos, antes más, y así sucesivamente. Entonces, como yo no creía en un proceso de autoanálisis y haberme equivocado, haber perdido coherencia en ese trayecto, evidentemente que es el no aval, el aval que no me dieron, ese pueblo por el que yo me sentía respaldado durante, como tú decías, 25 años, me hizo, yo lo percibí como, ándate para las casas, tú no nos representas más. Fue como lo sentí, algunos compañeros, porque no fue un problema con mi grupo político, pero además ya era una relación con el Frente Amplio bastante tóxica, porque cada vez que yo decía algo me caían con las dos patas. Bueno, usted también le caía al Frente Amplio con las dos patas, ¿no? Yo decía lo que tenía que decir. Sí, sí, en todo caso fue un sinceramiento mutuo. Entonces, bueno, lo más sano para mi salud, y como te puede suceder con un amigo con el que tienes una diferencia grande, con tu pareja, lo mejor es uno para cada lado. Hice un duelo, sí. Si yo le había dado todo. toda mi vida. Todo mi tiempo. Mi economía. Parte de mi profesión. Por elección mía, ojo. Nadie vino y me dijo, Darío, tienes que hacer esto. Entonces, como cada... como por supuesto, cuando te separas de algo que quieres, y aún no queriéndolo, cuando estuviste tan metido con algo, es lógico que uno haga un duelo. Al principio no me di cuenta que estaba haciendo duelo, pero después... y hace poco tiempo una periodista de allá de Maldonado, me insistió, una productora me insistió, me insistió que volviera a salir, y el bicho ese que yo tengo adentro, que le gusta la política desde los 13 años, empezó como a despertar. y... como el perro que mata oveja, viste, que después no pude dejar de matar. Este... ¿Y en qué está el bicho ahora? Y el bicho tiene gana. Tiene gana. ¿Dónde? ¿Cómo? Eso es lo más difícil. Tengo medio trayecto armado, porque yo tengo una raíz que siempre reivindiqué, aún dentro del Frente Amplio. Mis referentes son blancos. Oribe... Por cada uno te puedo decir por qué. Oribe, Leandro Gómez, Aparicio Sarabia, Lorenzo Carneli. Pero... no me he decidido hacer todavía política partidaria. El tiempo dirá... De cualquier manera, donde arranque, arranco de cero. Porque si voy a un lugar donde me llama, dice, mira, Darío, como eres conocido, esto, ponte por acá. No, porque hay una cola. Y yo no me colé nunca ni en un cumpleaños de 15. Y mucha gente, legítimamente, que hace 20 años que viene pedaleando para llegar a determinados lugares, se puede sentir ofendido. ¿qué hace este medio comunista? Digo, de una forma... viniendo, volviendo acá o cosas por el estilo. Bueno, ha sido parte de la estrategia de la calle POU, ¿no? Acercar dirigentes con cierta notoriedad del Frente Amplio que se fueron alejando. Pasó con Jorge Sarabia, que es verdad, pasaba del Partido Nacional del Frente, después volvió, pero pasó con Gonzalo Mujica, pasó con Graciela Bianchi. Yo creo que... porque tuvimos un tiempo juntos en la Cámara y no... ¿Ha hablado con Gonzalo Mujica, por ejemplo? Sí, pero poco. He hablado con... He hablado con mucha gente, con ministros, intendentes, diputados, porque bueno, en 25 años alguna cosa se conversa, ¿no? Y en ese tiempo que estuvo de duelo y supongo que habrá pensado mucho, ¿se arrepiente de algo que haya hecho en el pasado lejano cuando estaba más orgánicamente en el Frente Amplio o en el periodo en el que fue tan crítico, que se puso tan... Bueno, en el que prácticamente fue durante mucho tiempo la referencia de las voces heterodoxas dentro del Frente Amplio? Lo que pasa es que yo siempre caminé mucho entre la gente y me metía en los barrios que andaba. Hablaba con los milicos, hablaba con... con montones de gente. Entonces a mí me llegaba lo que estaba sintiendo el pueblo. Y yo trataba de avisarle a mis compañeros. Mirá que la mano viene bravo. Mirá que hay que cambiar el tono con la gente de un solo Uruguay, por ejemplo, porque en Montevideo el problema, uno de los grandes problemas que tiene el Frente Amplio es que es más centralista que el viejo Partido Colorado. Tengo como demostrarlo. Yo les pregunto a ustedes que deben de tener buena memoria cuántos con cargos importantes, ministros, subsecretarios o directores de entes, etcétera, etcétera, habían del interior del gobierno del Frente Amplio. A ver. Una cosa es nacido. en el INAC. Estaba Nino Boa. Estaba Ariaguerre. Pero hay una cosa es ser del interior y otra de... Vivir. Vivir. Bueno. Frati. Presidencias del Frente Amplio. Candidaturas. Díganme, ¿qué candidatura hubo que no fuera de Montevideo? Ninguna. Cuando nosotros propusimos al Pato Miguel de 33 en dos elecciones, la gente va a entender por qué uno se calienta. En dos elecciones. No lo dejaron ni correr. Ya sabíamos que el Pato no iba a ser presidente porque no tenía el lomo como para llegar a ser presidente del Frente Amplio. Pero era una simbología. Entonces, cuando tú desde Montevideo cierras una sucursal del Banco República que para el señor Poygar no era nada porque era una sucursalcita en un pueblito, para la gente del pueblo la sucursal es como la onda, como el tren, como... Entonces, hay una perspectiva centralista, distante, tecnócrata, que aleja a la gente cuando los problemas con ellos digo, ¿por qué no los escuchan? Pero les digo lo que yo les decía. Digo, ¿por qué no los escuchan a un solo Uruguay? Vamos a ver qué parte de razón tienen los canarios cuando están reclamando por esto o por lo otro. A ver, ¿por qué los tamberos se están fundiendo por montones los tamberos chicos? Vamos a preguntar. Entonces, tú veías que la mayoría parlamentaria es absoluta hace que se vuelvan soberbios. Mirá que le puede pasar a cualquiera, no digo que solo el Frente Amplio. En cambio, cuando existen varios partidos tienes que dialogar, conversar. El ejemplo está en la LUC. Tuvieron que bajar algunos artículos porque unos se oponían, cambiar otros porque el otro se oponía. un segundo porque se le apagó el micrófono y no le vamos a rimar. De todas formas, ya me quedo preguntando, porque usted mencionó a Sergio Mier, fue diputado en representación de 33 por el Frente Amplio en la elección pasada, era uno de los referentes de Liga Federal. ¿Usted se alejó de Liga Federal? En la medida que dejó el Frente Amplio también dejó Liga Federal de la cual era el principal referente. Yo me elegí de todo. Porque bueno, hice esa lectura personal de las cosas y en algún momento a nivel departamental acompañé a mis viejos compañeros y yo tengo mucho agradecimiento para ello. Porque mira que había que aguantar este loco, aguantarlo en el sentido de estar junto a mí cuando todo el mundo te pechaba y por nada porque la Liga Federal no tuvo un cargo en los 15 años. Como decía el Pato ni de portero del Banco República y ayudamos al Frente Amplio a ganar a nivel departamental y a nivel nacional. Y cada vez que nosotros nos paramos frente a un tema... ¿El problema fue ideológico o fue de cargo porque se sentían destratados justamente por eso porque no le daban representación? No, pero si hubiera sido... No es la primera vez que habla a propósito de que nunca le daban nada a Liga Federal. Si hubiera sido por cargo me hubiera emperrado y no les votaba nada por nada. Cuando nosotros nos opusimos a alguna ley o quisimos cambiar alguna siempre fue por eso. Por eso resultamos tan... Te lo voy a decir crudo. Eramos difíciles porque no nos podían comprar. Porque no nos podían comprar. ¿Hubo algún intento de comprarlos de alguna manera? No, porque no se animaban porque tú ves como el tipo uno vislumbra, ¿no? Bobos no son. ¿A otros los compraron? Los que se podían haber ligado era algún piñazo si venían en ese sentido, ¿no? ¿Pero a otros los compraron? Pero fue público y notorio en alguno no me acuerdo exactamente de algún periodo un líder de un sector del Frente Amplio salir a reclamar públicamente el cargo. pero en un grupo político y sobre todo en la izquierda en el que se sustenta por el bolsillo del sueldo que percibe porque así cosa que me parece muy bien que aguantes el grupo político con eso tener... Ustedes requieren los aportes obligatorios que tienen algunos sectores. Claro, tener gente es importante pero además para el desarrollo personal si tú tienes alguien que puede calzar en un lugar porque tiene la experticia ¿por qué tiene que ser de acuerdo al tamaño del sector? ¿Tú perteneces a un sector grande? Sí, aunque sea un burro con cuatro patas pero tú que sos de este chiquito no. Ahora estábamos hablando a propósito de bueno cuáles eran sus próximos pasos que se le estaba despertando el bicho empezó a amagar a propósito de sus antecedentes en el partido nacional después terminó diciendo como que no estaba todavía del todo dispuesto a dar ese paso ¿en qué está y en qué están concretamente las conversaciones con Antía que se han mencionado? Todo eso surge de una nota de prensa del diario El País lo que nosotros tuvimos cuando uno habla con gente yo no pierdo el instinto de pedir por el pueblo o por una situación entonces si tengo oportunidad de hablar con un referente político que pueda cambiar en algo que tiene el cuchillo por el mango le digo mira que en Balearo de Buenos Aires está haciendo falta un liceo y en el norte de San Carlos también mira que en el hospital de San Carlos tal cosa uno aprovecha ¿no? En una de esas conversaciones que tuve con Antía le dije el Estado en el tema de las adicciones está ausente totalmente ausente hay organizaciones religiosas y si sos pobre estás peleado porque el adicto pobre no tiene a dónde ni cómo recurrir excepto que lo tome alguna de estas organizaciones religiosas que algunas eran buenas y otras no tanto entonces realmente es un tema que me preocupa mucho y una de las razones por la que yo terminé clavando la guampa para decirlo así y votando la ley de la marihuana fue porque logramos introducirle por lo menos tres artículos uno que hablaba de las campañas públicas que no se habían hecho sobre el tema de las adicciones la otra la enseñanza valga la redundancia la enseñanza de los riesgos de las adicciones o sea que los gurises sepan que si consumen merca o si fuman marihuana les va a pasar tal y tal cosa por lo menos que vayan sabiendo y lo cuarto y lo tercero era que en toda población mayor de 5.000 habitantes hubieran centros de tratamiento yo sé que eso es plata lo sé pero hay que intentar hacer algo porque yo como médico vivo en la trinchera lo que es que te caiga un gurí que es adicto y ir a una casa en que las puertas están con candado para que los gurises no se lleven es terrible la capacidad de destrucción que tienen las adicciones en una familia y en la persona no solo en la persona sino en todo lo que los rodea y ese es el camino buscar por ahí un trabajo en adicciones con el intendente Antía esa es una de las cosas porque a su vez tengo una buena relación con el doctor Tarabocchia que es muy reconocido a nivel de todo el país y que está a cargo de la RAP allá y bueno hemos estado hablando de eso pero no hablamos partidariamente ¿me explico? pero hay una posibilidad de trabajar con Antía partidariamente más allá de que no esté definida ¿a usted le gustaría? la posibilidad que pueda existir si es que yo me decido es que arranque de cero sí pero con Antía no en un partido arrancar de cero no dentro del partido nacional no sé dónde pero donde arranque arranque o arranco de cero no con un cargo arriba digamos sí ¿qué le parece el gobierno de la calle de Pou en relación a los del Frente Amplio? ubíquemelo compáremelo con los gobiernos del Frente en el Uruguay en realidad yo decía cuando estaba en el Frente este es un gobierno socialdemócrata no lo puedo los tres del Frente sí no lo puedo calificar como gobierno izquierdista era el gobierno bueno la socialdemocracia es de izquierda usted dice que no es un no era un gobierno de cuño marxista o más ortodoxo sí socialdemocracia bueno yo la pongo en el medio no la pongo viste para cada uno el arco ideológico el medio cambia sí te puede cambiar un poco a mí está en el medio la socialdemocracia ahí un poquito corrida y yo te diría que este gobierno yo lo veo como de centro no lo he visto con rasgos neoliberales o cosas por el estilo me parece que eso debe ir por la cabeza de la ministra no la conozco personalmente de la ministra de Leche la veo más bien con otro tipo de teoría económica pero no neoliberal y bueno sí del otro lado te tratan de pichar y dicen no estás allá estás en el extremo o de la derecha yo objetivamente no lo he visto con gestos de gobierno de derecha entre otras cosas porque hacen mucha mucho hincapié en el tema de la libertad entonces este liberal así de derecha es medio difícil también ¿no? ha dicho que va a votar no en el referéndum ¿cree que la LUC es una buena ley? arranco un poquito de atrás en Uruguay antes por las dudas nos estamos casi que por terminar tengo si pudiera votar a cabal conciencia tendría que tener un tablero y decir este no este sí este no el tablero lo queremos todo entonces que más que por el texto y por algo individual voto por el contexto no por el texto por el contexto no por mi voto pero el pueblo uruguayo marcó vamos para allá y les avisaron mirá que vamos a hacer una ley de urgente consideración porque los tiempos de la gente son diferentes a los tiempos del parlamento porque si deja el parlamento se va larga entonces este metieron todo es una ley hombre nadie lo niega pero este no ha ocurrido ninguna catástrofe tampoco va a ocurrir ninguna catástrofe si gana el sí o si gana el no no va a ocurrir ninguna porque en realidad lo que realmente preocupa a la gente es el salario las condiciones de trabajo y el empleo eso es lo que está pensando la gente si esto si lo otro me molesta la tergiversación no las medias verdades me molesta que se diga no porque ahora te echan en tres días de la no no párate eso si alquilaste por esta el resto de los sistemas sigue me molesta que se diga que porque falta la palabra pública la la enseñanza se va a privatizar me molesta que en las publicidades se diga porque el porra no sé cuánto no sé cuánto vota sí o un coso de uno que va a ser senador que decía este viste que te aumentan el combustible todos los días si mi hijito si te de 70 pasó a 106 el el barril que quieres que te hagan viste que te hagan para terminar con eso que le está mintiendo a la gente porque no va a terminar vota sí ese tipo de y la demagogia porque si tuvieran el gobierno quienes están criticando se las iban a ver herejes para no subir el el combustible porque es por las leyes del mercado aumentaron el coso puede hay países que tienen fondos de estabilización etcétera etcétera pero en todo caso es un tema de Estado y tendrían que juntarse y todos y se vamos a dejarnos joder de hecho de hecho este este artículo hoy impugnado también lo votó el Frente Amplio así que tenemos que tenemos que irnos si usted que sabe tanto traiga la solución tenemos que irnos muchísimas gracias con mucho gusto muchas gracias por haberse conmigo todo el tránsito en la carretera nosotros antes de irnos vamos a darles unos consejos porque